Gente, estaba jugando aquí con Arta y me acaba de llegar una caja ¿Qué coño? Pato, muchísimas gracias Arta, o sea, es que no me lo esperaba para nada ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo Como habéis visto por el título y por la miniatura, hoy vamos a regalarle una cosita a mi amigo por su cumpleaños Y ese amigo justamente es un chaval que todos vosotros ya conocéis, se llama Darzook Por cierto, su canal en la descripción irá a felicitarle por su cumpleaños, ¿no? La cosa es que chicos, él hace unos cuantos días me avisó de que hoy era su cumpleaños Nos estuvimos riendo un poquito y me dijo de coña de regalarle una cosa muy especial Como veis chicos me puso, cómprame esta silla Drift DR100 jajaja En color negro bro, esta es mi calle y me mandó su dirección Yo en ese momento me quedé, pero chaval que no te la voy a regalar, que estás to loco Pero chicos, ¿sabéis qué? Yo no soy cualquier sapo Y efectivamente chicos, le decidí mandar su silla a su casa Justamente el día de su cumpleaños La silla la pedí ya hace unos días, por lo cual la silla le llega hoy Y además, una de las buenas noticias es que he conseguido ponerme en contacto con la empresa que fabrica estas sillas Le conté que era youtuber y que quería grabar un vídeo Y accedieron a decirme cuándo exactamente le va a llegar la caja Y me van a decir el menudo exacto y el segundo exacto cuando timbren a su casa No habéis utilizado el código ARTA que es súper gratis en la tienda de Fortnite Si utilizas el código ARTA no olvides que yo te regalaré un Ferrari 100% real, no fake Creo que esta es una de las partes más importantes para que os la veáis Chavales, cuesta casi 200 pavos Así que ya estáis poniendo el código ARTA para que recupere mi dinero Como veis la silla es así Tiene así, básicamente tiene, es que es muy bonita la silla, o sea, es brutal Viene con unos cojines que de verdad están súper, súper cómodos Y además tiene un vídeo Así juega la Elite Gamer Este es tu trono de hierro Drift Gaming Buah, el anuncio es brutal Así que nada chicos, vamos al Fortnite Vale pues chicos, ya estamos en Fortnite Ahora mismo vamos a tener que invitar a Dardzo Seguramente cuando le llegue el regalo va a flipar Ah, mirad chavales, me acaba de invitar él Vamos a unirnos y vamos a seguir con nuestro plan Quiero que prestéis muchísima atención a este diálogo ¿Qué pasa Dardzo? ¿Qué pasó tú? Nivel 104, que maldito viciado Buah, llevo jugando muchas horas tío Bueno tío, ¿te apetece jugar un dúo o algo así? Vamos a dar unos dúos ahí tío ¿Están felicitados en el insti y tal por tu cumpleaños? Sí, la verdad que sí, bastante gente tío Sí, pues yo también te felicito, ¿vale? Felicidades tío Eso es, gracias máquina Vale chavales, me acabo de silenciar Y la cosa es que le estoy diciendo básicamente lo del cumpleaños Y lo de la partida Para desconcentrar su atención Pero la cosa es que ahora mismo le va a llegar la maldita caja Por aquí me lo están diciendo Que en cero coma le llega ya la maldita caja Así que vamos a estar bastante atentos a ver cuando le llega Vale Dardzo, ya que es tu cumpleaños te dejo elegir Va pues vamos a ir a finca, va Me parece un muy buen lugar Vale chicos, me acabo de silenciar Y básicamente los de la compañía Me están diciendo que le va a llegar la caja en cero coma O sea que se lo van a dar ya Dardzo, ¿viene bastante gente por aquí? Sí, sí, uno, dos, tres Dos tubos creo, ¿eh? Vale, la casa es nuestra, la casa es nuestra ¿Pipa? Vale, sí, hay que hacer lo tuyo Vale, uno muerto Buah, lo acaban de rematar por la ventana ¿Qué cojones tú? Vale, hay más gente Vale, muertísima, buena Bro, una vara Buah, vas a pillar amigo, vas a pillar Qué asqueroso Y encima te remata hermano Vale, cojo tu tarjeta y te voy a reanimar Vale chicos, ahora mismo estás a punto de darle la caja Vale, perfectamente a lootear Arta tú, que me acaban de tocar la puerta, ¿eh? Va, abre Me estoy jugando, porfa Ya vengo Vale, vale, vale Yo te espero aquí, tranquila Vale, no me lo creo chavales Vale, acabo de llegar A ver si me va a... Vale, vale, sí, 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 sí Es la caja que estamos esperando Me la acaban de decir chavales Atención Gente, estaba jugando aquí con harta Y me acaba de llegar una caja De drift Que si no recuerdo más Es una caja de sillas, ¿vale? La estáis viendo aquí O sea Yo estoy flipando No entiendo por qué me acaba de llegar una caja Vale chavales, acabo de ir por la caja Quiero ver su reacción ya Es que la voy a llevar a mi habitación Porque es que no... No entiendo nada, ¿eh, gente? Madre mía Es que es súper grande, tío ¿Qué hay aquí? Es que... Madre mía Y lo que pesa, gente Es una locura, ¿eh? Tú, es que tengo muchísimo hype ¿Qué estará haciendo? O sea, es que ahí está mi habitación Y mira cómo la estoy llevando Porque es que pesa Voy a encender la luz Me la ponen aquí, a ver ¡Dartuk! ¿Dónde estás? Todo súper imprevisto Voy a ver si tengo algo aquí para abrirla Porque está súper bien sellada Y... Harta y agua Que me acaba de llegar una caja, tío Está viniendo gente, tú Que está viniendo gente ¡Que está viniendo gente, Dartuk! No sé, gente, voy a abrirla A ver Encima me está diciendo que viene gente Y estoy abriendo una caja Que me acaba de llegar No me lo creo Se está matando aquí Ya tengo aquí el cuchillo Voy a... Abrir la caja, ¿eh? Creo que estoy escuchando ruidos De que se está abriendo una caja Si la puedo abrir, gente Voy a dejar esto por aquí Que si no... No puedo... Abrirlo yo No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Está muy bueno como lo podéis ver O sea, no puedo abrirla ¿Qué coño? Felicidades, Dartu, disfruta del regalo Code art... No puede ser No puede ser ¿Harta? Dime, dime ¿Cómo es posible? Que me acaba de llegar una caja Y pone... Felicidades, Dartu, disfruta del regalo Code art... Felicidades, tío Felicidades Eres un grande No, bro Es que encima es... Lo que te dije el otro día de coña Sí, es la silla Es la silla, gente No me lo creo, tú No sé, estoy... Estoy flipando, tío No sé qué decir, eh Muerto, muerto Vale, buenísima Lo remato, ¿eh? Vale, muertísimo Qué buena, tío Corre, 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 corre Corre, corre Minis Vale, vale Tengo muchas cosas, tío No me lo creo que le hayan llegado a la silla ¿Está guapa o no la silla, Dartu? Solo saqué la parte de abajo Pero es que es... Es increíble, tío O sea, yo... Ahora la sacas entera Que van a flipar los chavales Que estoy grabando Ahora saco, ahora saco Y encima vamos a ganar la partida Por tu cumpleaños Sería ya... Chaval Patu, muchísimas gracias, Harta O sea, es que... No me lo esperaba para nada, tío Feliz cumpleaños Y creo que es lo mínimo Que podía hacer, ¿no? ¡Tú le di 100, madre mía, chaval! Me sube, le tiro el cohete ¿Cómo es el 25? Vale Tira, tira el cohete Tira el cohete ahí Tira el cohete ahí Le di Le di otra Vale, muerto Y el otro, el otro, el otro, el otro Ven Tres, dos Corte, no Vale, le di, le di, le di Vale, 90 está más... Va, buenísima, buenísima, buenísima Vale, Arzu, ganamos esta partida, chaval Vale, 23 blancos No me lo creo Venetea, venetea, venetea Hay mucha gente aquí, eh Hay mucha gente aquí Vente, vente, vente Buenísima, buenísima, buenísima Eh, aquí, aquí hay uno Guau Guau, quita mucho de la zona, eh Vente para la zona Está aquí Vale, muerto Me acaban de meter un sinifazo Tú No Qué mala suerte No me lo creo Nos acaba de matar a un maldito campero Qué asqueroso, tío Te voy a denunciar Acoso, acoso, acoso Ha matado A mi amigo En su día De cumpleaños Campeando Este tío merece un baneo Nada, tío Qué maldita mala suerte La verdad es que sí Pues nada, Azok Abre la silla Voy a abrir todas las partes de la silla Y la voy a colocar ahí Vale, gente Aquí como podéis ver Acabo de sacar la silla, vale Aquí la estoy viendo Todos los componentes La verdad que está muy guapa Ahí la veis Marca Drift Está muy, pero que muy guapa La silla, vale Tenemos lo de sentarse Aquí la parte de atrás Ahí los cojines Y solo quedará montarla Y la silla está muy Pero que muy guapa Muchas gracias Arta, tío O sea, no me lo esperaba para nada Y nada, tío La voy a aprovechar muy bien Para ver caña aquí a YouTube Y nada, tío Muchas gracias Y... Eres una máquina, tío Y bueno, chicos Espero que os haya encantado El regalo que le he hecho a Darzook No olvidéis que utilizar el código Arta En vuestra tienda de Fortnite Que de verdad es un código Súper gratis Código Arta en la tienda de Fortnite Yo he sido Arta Game Adiós Espera, espera, espera Simplemente os quiero decir una cosa Desde el 13 hasta el 15 de diciembre Voy a estar en la Dreamhack de Sevilla Por lo cual me podréis ver ahí Me podréis saludar Y me podréis dar vuestros regalos Así que nada, chicos Espero que os haya encantado el vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Subtitulado by Céline